El lienzo de este día pintaba un cuadro hermoso Y el error es que no tenemos agua Si vos supieras como te doy mis ojos, entendería tuya Y aquí me ven utilizando la técnica milenaria de la buena casaca chapina Está goteando agua, se lo juro ¿Coleo? ¿Cae algo? Nada Mira lo que falta, compañera Vamos, fría, tú puedes Ánimo Yo creo que ese es el final No hay agua Aquí es un lugar increíble que cometimos el error de no llevar agua Señores, la lámpara de Aladino Esta calle puede entrar el bosque Esta es la explicación en inglés, ¿verdad? Creo que era de Nicaragua y yo hablando el inglés Ah, ¿y usted la de la comida? Nos dimos una buena hartada de héroes campeones Sobrevivientes de la montaña de la muerte Sobrevivientes de la muerte